Grigory Canal en idioma ruso Este canal es para aquellos que están interesados en la posibilidad de la vida en el bosque. Aquí encontrará los métodos de producción no estándar de fuego cuando las opciones habituales no son disponibles. Las opciones para la fabricación de viviendas, producción de alimentos y agua potable. Varios trucos interesantes y más. Pesco Anvi. Con este canal cerco de hacerles acercarse al mi mundo y mi pasión. Que son el Bushcraft, Odor, Natura, Explore, Survival, Autosuficiencia. Todos testos, recensiones o anteprime que hago rispecchando la mi opinión. Y no son una guía o un orientamiento para otros. Y no son una guía o un poco, alimentarla de nuevo y cruza de nuevo por un cuarto o diez minutos. ¡Gracias! 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 primitivas, técnicas de bushcraft ou aquelas utilizadas pelos mateiros de una manera general. Historia, tutoriales e un resgate de aspectos milenares son un poco de lo que podrá acceder en este canal. El mismo diámetro que la broca del taladro. Escuela Anaconda de José Ogaya. Se pretende capacitar a civiles para poder sobrevivir en la naturaleza. Sus instructores han pertenecido a grupos de rescates de alta montaña, Cruz Roja y cuerpos especiales del ejército de tierra español, con numerosos años de experiencia en selvas, desiertos y montañas, y muchísimas expediciones y documentales sobre grupos primitivos, etnológicos y etnobotánica. Habiendo convivido numerosos meses con grupos neolíticos como los Yanomamis, Panares, Callapós, Chipibos, Jibaros, Tuárez, etc. Para desenvolverse en la naturaleza, en el medio ambiente, intentaremos siempre no utilizar medios modernos como cuchillos, machetes, hachas, encendedores, cerillas, cordelería moderna e intentar construirlo y fabricar con nuestras propias manos y con los medios a nuestro alcance. Con ello, se pretende que la persona adquiera conocimientos y confianza en sí misma y reforzar su capacidad psíquica para sentirse fuerte ante un percance en la naturaleza.